Perdón si hoy vuelvo a molestar Es que ya no aguanto más Tengo una herida en el alma Que no es tan fácil de durar Paso noche enteras sin dormir Me ahogo en el consuelo del alcohol Miro toda su fotografía Siento que me muero de dolor Miro toda su fotografía Siento que me muero de dolor ¿Cómo puede haber en este mundo? Gente tan malvada no lo sé Era la alegría de mi vida Y hoy estás sonriendo junto a Dios Deme la noticia de mi vida Diga que el canalla ya cayó Y que están rejas de por vida El que mi familia destrozó Paso noche enteras sin dormir Me ahogo en el consuelo del alcohol Miro toda su amor Miro toda su fotografía Me falta de las trofas que me olvide Están en chamate